La Casa de los B 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 Estamos presentes en toda la república, arrasando a todos, y espero que no sea la última, mientras a mí me inviten y paguen lo que vale esta leyenda, y aquí estaré presente, haciéndole, haciéndole, haciéndole a toda la mona de turuqueños. Todo esto, gracias muchachos. Salve a los rudos, salve a los que vayan a la vencer.